¿Qué es la semana de la tiroides? La tiroides de la provincia abarcaríamos hoy, comenzamos por Coronel Moldes, en el hospital de Coronel Moldes se realizan charlas de palpación y detección de bocio y charlas informativas a la comunidad, mañana corresponde al Cajil, en el hospital zonal del Cajil y el jueves en Rosario de Lerma para culminar el viernes en Tartagal. En los hospitales lo que hacemos es las mismas charlas que aquí, informativas, con entrega de folletería a la población y actividades de palpación en esos sectores y detección de bocio. ¿Cuáles son las principales cosas que debe saber la gente al hablar de tiroides? Bueno, la glándula tiroides es una glándula, una de las más importantes del organismo, está en la región anterior del cuello, es la que comanda todo el metabolismo del cuerpo, tiene muchas enfermedades. La principal que nosotros detectamos el año pasado aquí en el hospital, en aproximadamente 18.000 consultas, fue el hipotiroidismo. Los síntomas del hipotiroidismo son muy variados e inespecíficos. Uno de los síntomas por los que consulta la gente o cree que es causar la tiroides es el aumento de peso, pero en realidad lo que determina la glándula es una alteración en el metabolismo, hacer un metabolismo más lento, con dificultad en bajar de peso, pero no un aumento de peso. Lo que sí da es cansancio, caída de cabello, alteraciones menstruales, fatiga, sueño durante el día, uno de los principales síntomas del hipotiroidismo. Doctora, ¿de qué edad puede acercarse aquí al hospital Oñatibia? El hospital Oñatibia lo que abarca es población adulta, a partir de los 14 años ya puede ser atendido. Tenemos de todas maneras pediatra endocrinólogo, que es el doctor Sarabia Toledo, que es el que puede atender niños con patologías endocrinológicas. Pero a partir de cualquier edad. ¿Cuáles serían los tratamientos que deben seguirse ante estas enfermedades? Depende de qué enfermedad hablemos. Si hablamos del hipotiroidismo, que es la principal causa, se controla, se trata con una medicación que es la levotiroxina. Tiene un control de por vida el paciente, puede vivir normalmente mientras haga el tratamiento de forma correcta. Tiene un control de por vida el paciente.